¡Ay, mi cabeza! Pero bueno, vamos a darle una oportunidad, no nos dejemos llevar por las primeras impresiones. Como Wolfes en 3D, este juego fue distribuido en Showerware el primer episodio y en la prisión registrada tiene 3 episodios. Y comenzamos el juego. Nos hacemos con la pistola y matamos al primer tío. ¿Por qué se convierte en una flor? ¿Alguien me lo sabe decir? O sea, era un capullo y necesitaba balas para convertirse en una flor. Bueno, vale. Quien lo entienda, por favor, me lo deja en los comentarios del vídeo. Como podéis ver, el juego es una combinación de gráficos horrorosos, con una jugabilidad parecida a la de Golfes en 3D, pero con un error muy grave como se puede ver ahora matando a este murciélago. El sistema de apuntar es una miserable mierda. Me encanta como se quejan los enemigos y su aspecto es que es amenazante a más no poder. Creo que he visto clics de Playmobil bastante más amenazantes que esto. Pero bueno, venga, vamos a continuar. Hay que decir que esta es la cuarta entrega de una saga de videojuegos, protagonizadas por un tal Hugo, que al parecer, bueno, por las tres primeras debían de ser aventuras gráficas, si este es un shooter en primera persona. Yo, la verdad, no conozco los otros juegos. Todo será cuestión de echarles un vistazo porque si son tan grandes como este juego, merecen una reseña en este canal porque... Uff, Dios mío. Si es que mirad estos gráficos. A vosotros os dan miedo. A mí me da la sensación de que estoy en la casita de Barbie. Es muy lamentable. Y fíjate tú que tiene dos años más que Worldesting 3D, pero Worldesting 3D se me ve infinitamente más digno que esto. Y las cortinas, eso que funcionen como puerta a las cortinas. ¿Habéis probado alguna vez a encerrarse en una habitación con una cortina? Que no te da la sensación de que nadie pueda pasar por ella. Pues aquí sí que se da la situación. Nadie pasa hasta que abres la cortina. Una de las putadas gordas de este juego es que en las primeras fases, si haces mal el orden de las habitaciones jugando, te quedas sin balas. Lo cual es una putada bastante grande. Y digo que es una putada bastante grande porque este juego, para tocar los huevos del todo, no tiene ninguna clase de arma cuerpo a cuerpo. O sea, sé que ya estás preocupándote por tener todas las balas posibles en todo momento porque las vas a necesitar. Porque además fallas un montón apuntando, como podéis ver. Muchas veces los tiros salen a distancia, los tiros no te merecen la pena porque lo único que haces es malgastar munición. A veces los enemigos ni se dan cuenta de que estás ahí. Atención a este que me voy a topar. Ni se ha pispado. Es increíble. No, es que de verdad te lo juro. Es que encima la inteligencia artificial de este juego prie por su esencia. Tiene algunos detalles bastante interesantes. Todo hay que decirlo. No es simplemente una copia barata y mala, sino que de vez en cuando tiene alguna idea. Como por ejemplo el hecho de que puedas moverte a diferentes partes del mapa para recoger objetos. Y que a veces intenten hacer algo parecido a un componente de aventura gráfica dentro de este juego. Pero ya os digo de entrada que es un componente mínimo y que realmente no sirve para gran cosa. Mirad, esta es auténtica lógica del juego 13 mierdoso. O sea, tienes una planta en medio y ni tú les puedes atacar a ellos con una pistola ni ellos a ti. Claro. Tremendamente lógico. Y ni qué decir tiene que no puedes traspasar la planta ni los monstruos pueden traspasarla para irte a ti. Lo cual también ayuda, añade más lógica todavía a lo que es el juego en sí mismo. Bravo. Bravo. Mirad cómo se vuelven locos ahí. Hay una fiesta total que... ¿Cómo puedes acercarte a ellos? Pues muy sencillo. Con la llave que has recogido te vas a la habitación de al lado y entonces te subes al montacargas. Ese montacargas de ahí. Y en ese momento sí que te dejarán atacar a atacarlos. Y ellos a ti, por supuesto. Joder. Apuntar en este juego es una auténtica pesadilla. No os podéis ni imaginar lo mierdoso que resulta. Pues a la final de fase. Terminamos la fase con la auténtica... ¿Pero qué coño es esa cara? ¿Por qué tiene esos morritos? Por Dios. Es horrible. Es muy horrible. Ay, Dios. Lo que habría mejor en este juego es si alguien se hubiera dedicado a mirar los gráficos y hubiera dicho Dios mío, ¿pero qué coño estoy haciendo? Ay, por Dios. Bastante difícil no era, joder. En fin. Pues aquí comenzamos a mover pasajes secretos. Que es una imagen plana. No sé, chico. No podríais haber hecho unos bloques decentes como en el Worldfacing 3D que eso le quedaba bastante bien. No, no podéis. Es superior a vosotros. Ay. Puedo decir sin lugar a dudas que el enemigo que más odio sin duda a los esqueletos. ¿Por qué? Porque son rápidos de cojones. Y no te dejan apuntarlos. Se aprovechan del propio defecto del juego para que sea difícil darles. Coñazo, de verdad. Fíjate. Para cuando las has querido alcanzar ya te ha hecho un montón de daño. Joder, macho. Colgarse suele ser moneda de cambio en este juego. De hecho, es increíblemente común. Realmente, como tienes que hacer soluciones a problemas de juego que normalmente no ocurren en esta clase de videojuegos puede que sea su mayor atractivo realmente. Tiene un cierto punto de dificultad de aventura gráfica o resolución de puzles. Con lo cual, dentro de lo que cabe, se podría decir que al menos los creadores de este juego lo han intentado. Porque realmente no hay ningún interés en continuar. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy bellacamente colgado atrapado en un nivel con un ascensor que se niega a moverse. Y la verdad es que es bastante frustrante. Es bastante frustrante. Básicamente porque te da la sensación de que tienes que hacer algo con los muros. Pero la pregunta es el qué. ¿Qué tienes que hacer con los muros? Porque he probado hasta dispararles y necesito la pesca y no hay manera. Pero sin duda lo que más me repatea es el hecho de que los gráficos han sido muy maltratados. Es que no sé quién diseñó esto pero se quedó muy a gusto. Fíjate ese trozo negro con puntitos de colores brillando en medio. ¿Qué es eso? ¿Un agujero negro o una fiesta rave? Madre mía. Pues bueno, resulta que para poder pasar hay que abrir una puerta dentro del agujero negro. Bajas. Bien. Y aquí es cuando empezamos a descubrir una de las peculiaridades de este juego y es que hay enemigos para los cuales hay armas que no funcionan. Como por ejemplo a este fantasma. Ya le puedes dar todo lo que quieras que no se da por aludido. Y cuando te quieres dar cuenta estás tremendamente muerto. ¿Cómo coño acabar con ellos? Pues con esta bonita varita que si bien mata a los fantasmas pues te da es una de las armas menos viriles que habrás podido ver jamás en un videojuego. ¿Quién coño quiere una BFG 9000 cuando puede tener una magnífica varita mágica que parece sacada directamente del culo de campanilla? hay que joderse que cosa más horrenda en fin pues que es funciona vale mato monstruos con ella es lo que importa y aquí directamente es que lo ha cogido y el diseñador del juego ha dicho me rindo los gráficos voy a hacerlos lo más mierdosos posibles ya aquí me quedo como dios y así tal cual niveles en negro esto es lo que hemos evolucionado en los gráficos VGA ya está me he cansado de jugar este juego se lleva oficialmente una puntuación de 7 mierdas sobre 10 tiene algunas ideas buenas pero en líneas generales el juego se siente bastante triste patético y sosainas los gráficos son muy tontos y no tiene nada realmente que ofrecer que no lo hubieran hecho ya otros juegos y se me ocurren varios ahora mismo Shadowcaster Doom Warfism 3D una larguísima lista así que nada es de suspenso suspenso total